Y ayer lo sacamos del hospital civil porque carísimo, y lo metimos al hospital general. Entonces en el hospital general, como ya estamos bien gastados del civil en medicamentos y todo, el hospital general nos pide medicamentos muy caros, ya no tenemos para solventar los gastos, lo único que queremos nosotros es medicamentos que nos ayuden con el medicamento, dinero, no, medicamentos.